Hoy les voy a presentar cronológicamente los hechos que desencadenaron las acusaciones de robo a Claudia Di Caza, un tema que ha dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas. Si bien ya hice un video opinando del tema, lo que hoy quiero hacer es entender el asunto desde el principio para analizar mejor el tema. Bien, todo empezó cuando Marcela Basteri y Luis Rey se separan en 1985. Esta ruptura sin duda afectó al joven Luis Miguel, al sentirse de alguna manera culpable de la separación, porque su padre se había dedicado de lleno a su carrera. En 1989, la disquera de Luis Miguel pacta un tour de medios para promocionar su material discográfico titulado 20 años. Uno de los medios que se le solicitó la entrevista fue a la revista Estrellas, dirigida por Rubén Aviña, el cual eligió a la periodista Claudia Di Caza para llevar a cabo la entrevista, la cual fue efectuada en el penthouse del intérprete. Y justo en ese momento, el chico se mostró tímido y algo dolido a raíz de la separación de sus padres. Por ello, se abrió de capa y le contó a la periodista pasajes de su vida nunca antes conocidos. Ante la sinceridad, Di Caza siente la necesidad de dar a conocer ese lado humano del Sol de México a su infinidad de admiradoras. Por ello, decide investigar a fondo su vida a través de personajes clave que pudieran dar testimonio y con ello crear el libro El Gran Solitario, publicado en 1994. Una vez publicado, Luis Miguel entabla una demanda por la vía penal y civil a la periodista Claudia Di Caza por difamación y calumnia. El juicio tardó aproximadamente tres años. En 1997, se da un veredicto el cual falla a favor de la periodista Claudia Di Caza. En 1998, Claudia recibe una carta de Yolanda Mingo, la última mujer de Luis Rey. Dicha comunicación propicia un encuentro en Madrid en el Hotel Praga, donde ambas mujeres se encuentran cara a cara. Para hablar de los últimos años del padre de Luis Miguel. De esta charla, Di Caza no solo obtuvo declaraciones, sino material perteneciente al entonces finado, donde resaltan fotografías y el último cassette que grabó dos meses antes de morir. Todo este contenido tenía la finalidad de enriquecer la entrevista publicada en la revista TV y novelas. Pero también dicha información sirvió para un programa documental titulado Luis Rey, el padre de un ídolo, conducido por Claudia Di Caza. Donde se narran parte de sus inicios en el ámbito musical hasta su deceso. Por primera vez se da a conocer el material inédito de Luis Rey, donde se plasman reflexiones y canciones que revelan los sentimientos y vivencias del padre de Luis Miguel. Desafortunadamente, este material audiovisual queda enlatado y jamás ve la luz en televisión, hasta años después que es proyectado en la plataforma de YouTube a través del canal Federico Wilkins TV. En el 2016, Claudia, después de 18 años de contar con el material discográfico de Luis Rey, el cual realmente no ha sido explotado por sugerencia de un personaje que sabía de la existencia del material, el periodista Víctor Hugo Sánchez le sugiere a la señora Claudia Di Caza entregar el cassette a Luis Miguel, Alejandro y Sergio, aprovechando que Víctor Hugo tenía vínculos con los hermanos. Entonces se tuvo el acercamiento con Alejandro Basteri. Claudia Di Caza, por su parte, puso como condición que su hijo Francisco Curiel entregara en la mano de Alejandro el material. Este último puso como condición que le proporcionaran parte de la cinta para comprobar que se trataba de su padre. Ante esa petición, Víctor Hugo Sánchez se niega y cancela la entrega del último cassette de Luis Rey a sus hijos. En el 2018, se da a conocer la serie de Luis Miguel. Ante el éxito, Claudia Di Caza por fin da a conocer las canciones y reflexiones del padre de Luis Miguel en el canal de Historia en Historia, donde cuenta cómo obtuvo el material y las razones de proyectar el contenido. Y por último, reproduce una canción perteneciente al último material discográfico de Luis Rey durante un minuto y cuatro segundos. Posteriormente, este material musical fue reproducido en el canal Francisco Curiel, donde incluye una reflexión de dos minutos con cuatro segundos y una canción de un minuto y treinta y seis segundos. En 2020, aparece Mari Carmen Gallego, madre de Yolanda Mingo, para hablar de la relación tormentosa que tuvo su hija con Luis Rey y además da su versión sobre la desaparición de Marcela Basteri. En el programa Ventaneando, el 3 de septiembre del 2020. El 22 de septiembre, Jorge Carvajal da a conocer en su programa En Choc, una declaración que dio la señora Mari Carmen Gallego sobre la periodista Claudia Di Caza, donde la acusa de robo al apropiarse de un material musical que le proporcionó su hija Yolanda, que le encomendó la tarea de que el material fuera dado a los hijos de Luis Rey. A partir de entonces, se han desatado una guerra de declaraciones, pero que no son directas por parte de Claudia Di Caza. Primeramente, lanza este tuit donde, en pocas palabras, dice que todo lo que, todo el material que le aporta a sus notas periodísticas, ella las tiene totalmente autorizadas, pero lo malo es tener que buscar todas esas evidencias. Después, en su canal, el 28 de septiembre, no es directa en la acusación que se le hace, pero simplemente describe su forma de trabajar, las experiencias que ella vivió en uno de sus libros anteriores, y remata con que ella no va a decir absolutamente nada de lo que se dice en otros programas, entonces, el 6 de octubre, por primera vez, está en entrevista en el programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Seriani. Esa entrevista tenía el objetivo de hablar de Marcela Basteri, pero la pregunta inicial, que pareciera que iba inclinada a ese tema, la desvían para hablar de la acusación que le hicieron a Claudia Di Caza. Entonces, ella explica cómo estuvo la situación desde un principio. Ella dice que viajó a Madrid, que se entrevistó con Yolanda Mingo, y que también estaba presente Mari Carmen Gallego, la señora que la acusa de robo. Entonces, dice que dentro de esa entrevista le proporciona fotografías y este material discográfico de Luis Rey, pero que en ningún momento le aclara que ese material sea regalado a los hijos de Luis Rey. Entonces, Javier Seriani le pregunta con insistencia, ya que la señora empieza a sacar la historia de Jorge Negrete y que ella obviamente está muy bien protegida respecto a los derechos de autor y todo eso, ya que siempre obtiene la autorización de las personas que le proporcionan materiales. Entonces, ante la desesperación de no obtener una respuesta clara, Javier Seriani le pregunta, ¿qué es lo que te dio Yolanda Mingo? Entonces, ella se enoja y dice que en su canal explica lo que Yolanda Mingo le dio. Lo siguiente que le pregunta Javier es que si acaso el material que mostró no tiene derechos de autor, que si no tendría problemas con eso. Ella dice que no, porque no cantó las canciones, no las vendió ni las registró a su nombre. Entonces, le preguntan, ¿tienes manera de comprobar que el material que te dio Yolanda Mingo no te pidieron ninguna petición especial de que se le diera a los hijos o algo así? Y ella dice que ella tiene manera de comprobarlo todo, que ella siempre tiene papelito y todo. Entonces, dice, entonces, ¿qué es lo que tienes para comprobar que tú no te robaste nada de este material? Ella dice que tiene una entrevista, que en esa entrevista prueba que Yolanda le dio el material así nada más. Entonces, ellos insisten, entonces, si tienes la entrevista. Y entonces, ella sale con que, si la entrevista yo la voy a sacar en mi canal. Pero en ningún momento los de Chismel No Like le dijeron que la proyectara ahí, justamente en ese momento, simplemente le preguntaron si la tenía, pero la señora lo tomó a mal. Y entonces, de ahí en fuera, pues, una serie de malos entendidos. La señora todo decía que en su canal, en su canal, en su canal, no llegaron a nada. Tampoco respondió a lo que se tenía pactado desde un principio de hablar de Marcela Basteri, porque también dijo, en esa entrevista también reveló que posiblemente Marcela no murió en la fecha que se dice, pero solamente la voy a poner en mi canal, y en mi canal, y en mi canal, y de ahí no salió. Entonces, ellos enojados, él dice, Javier, pues, la despiden, y, pues, no llegaron a absolutamente nada, no pudieron sacar una información. Entonces, Claudia Dicasa, en su Twitter, publica esto, donde básicamente dice que unos perritos la quisieron acorralar, pero que ella es una perra y con ella no pueden. Entonces, los de Chismel No Like se enojan, porque no fue clara en sus declaraciones, les hizo perder mucho tiempo, más de medio programa, discutiendo cosas que no vienen ni al caso, porque ella sacaba lo de Jorge Negrete, que en esta situación no tenía nada que ver, simplemente era una descripción de su trabajo, pero simplemente no aportaba nada a esto. Luego, ella da unas declaraciones en su canal, donde dice que prácticamente la acorralaron, que le mintieron, que la idea de hacer esa entrevista era para hablar de Marcela Basteri, no para hablar de ese tema donde se le acusa de ratera. Y simplemente dice que ya no quiere darle más juego al asunto, y que ella va a mostrar las pruebas cuando ella quiera, no cuando la gente se lo pida, lo cual da más que pensar. Este, ¿qué opino de toda esta situación? De entrada, si estás dando una entrevista es porque vas a aportar información, no vas a estar saliendo que en tu canal, y en tu canal, y en tu canal, eso se me hace muy mal. Este, los de Chismel No Like, pues de entrada pienso que empezaron inmediatamente ya con lo fuerte, pienso que para alguien que te está dando una entrevista, tienes que ir suavizando el camino, y por ejemplo, Jorge Carvajal, cuando entrevista a las personas, primero les pregunta cosas básicas, y poco a poco va preparando el terreno para ahora sí preguntarla, bueno, y creo que ese fue error de Chismel No Like. Otro error de Chismel No Like es poner audios que no, donde no revelaban absolutamente nada, lo cual le da más alas a Claudia Di Casa para excusarse de que la señora realmente no le está acusando de nada, y que también le dio razón de decir que la señora, que quizás no esté bien de sus facultades, porque ya es una persona mayor, y que, pues, pues no, que no va a declarar nada porque es una persona que no está bien de su cabeza, y que quizás ya no se acuerde de lo que sucedió realmente en la entrevista. Pero también Claudia insultando a Javier y a Elisa, pues ha desatado la furia de todos sus fans, y también ha propiciado que los de Chismel No Like le empiecen a insultar, y total que así ya se ha vuelto una cadena de insultos, que no va a llegar a nada. Claudia Di Casa se siente muy segura de lo que dice la verdad, que no va a demostrar nada cuando a ella se le antoje, cuando tenga a Lupita Martínez cara a cara, que no sé cuándo vaya a pasar porque la pandemia, pues esto va para largo, y no creo que pueda tener a Lupe Martínez para dar fe de la entrevista que le dio Yolanda Mingo y comprobar que ella no se robó nada. Y pues también Claudia Di Casa, la típica persona que no acepta sus errores, también se portó mal en la entrevista, y en vez de decir, pues, ay, creo que sí la regué, o etc., pues en su cuenta de Twitter, pues empieza a insultarlos, echándolos de perritos y que no se pudieron comer a la perra, y no sé qué, pero ella tampoco se vio súper mal, o sea, ella quedó más mal que los de Chismel No Like, los de Chismel No Like tuvieron sus errores, pero ella también no se queda atrás, y creo que si nos dieran a elegir quién estuvo mal, pues ella, efectivamente, porque aunque el audio no haya sido muy claro, ella sabía de antemano de lo que se le acusaba porque Jorge Carvajal ya había puesto esos audios, y supongo que algunos de sus fans le dijeron, oye, mira lo que está hablando de ti, y seguramente lo escuchó, aunque el audio que también pone Jorge Carvajal es muy confuso, o sea, yo creo que la señora está hablando por teléfono, y cuando es por vía telefónica, hay mucho ruido y no se entiende muy bien lo que se dice, le tienes que estar regresando mucho para poderle entender lo que realmente dice la señora Mari Carmen, pero de alguna manera, ella ya sabía de lo que se le acusaba, también se estaba haciendo taruga en esa cuestión, porque desde entonces ya sabía, desde, ¿qué les digo?, el 22 de septiembre ya Jorge Carvajal había dado esta nota, entonces ella estaba más que informada, y en el programa de Chismel No Like se hace como que no hay nada que le acuse. Entonces, ¿qué me hace pensar también de la versión que da Claudia Dicas? De entrada da tres versiones. En el primer de este programa donde saca los audios de Luis Rey en Historia en Historia, cuenta que, primeramente cuenta que a ella se le ocurrió de proporcional este material a Luis Rey, digo, a los hijos de Luis Rey, y después dice que Hugo, Víctor Hugo Sánchez fue el que se le ocurrió la idea porque este material que tú tienes no se lo das a Luis Miguel y a Alejandro y todos ellos. Y luego, cuando ella saca este otro video en el canal de Francisco Curiel, que es el que la mayoría de la gente ha visto, porque es donde muestra más los audios, este, de entrada no, no da crédito a Yolanda Mingo, pero en el anterior video sí lo hizo, pero en ese video no lo hizo, entonces fue error de, de Claudia Dicasa, que en el video titulado No me arrepiento de Luis Rey en el canal de Francisco Curiel. No da crédito a Claudia, a Yolanda Mingo, y da también otra versión de los hechos, también dice que al que se le ocurrió de que este material debería estar en manos de Luis Miguel y sus hermanos, es su hijo Francisco Curiel, que es el que se le ocurre, es la idea de darles este material a ellos. Y luego en Chisme No Like, de nueva cuenta, dice que a ella se le ocurrió, y ellos mismos la corrigen, no dijiste que tu hijo, y luego después dice que ella y su hijo se les ocurrió que ese material discográfico lo debería de tener los hermanos gallegos. Entonces ahí ya no entiendo, ya son tres versiones que da. Entonces, porque al principio dices que Víctor Hugo fue el que te dijo, después sales que tú fuiste la de la idea, y después sales que tu hijo, y después sales que son los dos. Entonces ya son cuatro versiones, no son tres, son cuatro versiones que da de esto. Y luego, no entiendo por qué le da tantas vueltas, que no quiere publicar la entrevista, que quiere tener testigos, y no sé qué. Miren, cuando a Claudia se le han acusado de cosas, por ejemplo, en la serie de Luis Miguel, donde le acusan básicamente que fue bastante resbalosita la entrevista con Luis Miguel. Inmediatamente explicó cómo estuvo la situación y todo eso. También cuando se le acusó de que estaba enamorada de Sergio Andrade, también salió a dar la cara y de aclarar las cosas. Entonces, porque en este tema no ha sido tan... No ha sido nada directa hasta que ahora, con chisme no like, por fin declara en su canal toda esta situación. Mientras que los días anteriores no fue directa. Se la mantuvo denostando a Jorge Carvajar por el tema de Juan Gabriel y no sé qué tanto, pero nunca era clara de lo que se le acusaba. Entonces, lo que me hace entender de todo esto es que es un capricho de Claudia Di Caza porque esta nota la dio a conocer Jorge Carvajal. Les aseguro, si esta nota la hubiera dado ventaneando, inmediatamente hubiera aclarado las cosas. Pero como es Jorge Carvajal con el cual ya tiene pues unas rencillas pasadas porque Jorge Carvajal fue el que dio a conocer lo de Sergio Andrade, de que ella lo defendía y que le echaba la culpa a las chicas del clan Trevi Andrade, de todo lo que pasó y todo esto. Por ello, como la dio él, no voy a hablar al respecto y yo voy a hablar cuando yo quiera. Y esto me recuerda con el estilo Pati Chapoy. Por ejemplo, cuando salió lo de Bisoño. Tardaron semanas para aclarar la situación. Entonces, utilizaron una fecha exacta sobre la fecha exacta cuando intruso sale del aire para dar a conocer la nota y lo hacen a cuentagotas. Mientras el programa estaba al aire intrusos, ellos aprovechaban para hablar de la situación. Entonces, esto me recuerda a lo que está haciendo Claudia Di Casa. Cree que toda la gente va a estar al pendiente de su canal a ver si en cualquier momento avienta la entrevista y todo eso y van a estar pegados, pero créanme que no porque lo único que está dando a entender a la gente es que tiene algo que ocultar porque el que cayó otorga. Entonces, de alguna manera ella está pues de cuenta aceptando que se robó las cosas porque le está dando pie a todo esto porque cualquiera que te acusa de algo y si tienes la manera de comprobarlo lo sacas inmediatamente. Pero yo creo quiere hacerlo al puro estilo de Pati Chapoy para ir jalando gente y buscar un momento clave para soltar esto. Si es que la tiene también es otra otra posibilidad que no tenga la entrevista o que en esta entrevista realmente no se aclare que Yolanda Mingo le dio las cosas. En fin, no sabremos quién miente que hay quien no se acuerda o qué onda. Pero si se me hacen raras esas cuatro versiones que da se me hace raro que calle con este tema mientras que nosotros cuando se le ha acusado de alguna cosa sale a aclarar luego luego la situación y en esta vez está dando largas. Muy sospechosa, ¿no? De mi parte ha sido todo. Bye.